hey amigos que onda bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a jugar ahora duelo de escuadras en los anteriores vídeos estuvimos jugando clasificatorias ahorita se hable despacito porque todos están dormidos y no puedo hablar de ellos son las 6 y 12 de la madrugada vale es que hasta ahora puedo jugar con mi amigo vale bien también a ver cálate con audífonos a ver cómo se oye la voz porque tiene micrófono los audífonos verdad Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Dale caña, dale caña. Se va a morir ahí solo. Ahí queda uno vivo. Guaya, no ganamos. Denle like al video y suscríbanse, amigos. Nos vemos.